Hola, buenas noches, gracias por estar con nosotros. En El Salvador nos encontramos a menos de tres meses para las elecciones de la presidencia de la república, sin embargo, los recientes casos de corrupción ventilados en los juzgados y la misma corte de cuentas podrían incidir en las preferencias electorales de los salvadoreños y salvadoreñas. Son temas que algunas personas ya han comenzado a descalificarlas y decir que se trata de una persecución política, que se trata precisamente de campaña electoral que se está haciendo cuando se ventilan estos casos como lo está haciendo la Fiscalía General de la República y como lo está haciendo la Corte de Cuentas de la República de nuestro país. ¿Usted sabe de qué caso le estoy hablando? Le estoy hablando del caso CLNL en nuestro país, donde la Fiscalía ha girado orden de detención, por decirlo de esa manera, o ha investigado a varias personas, entre ellos nueve exfuncionarios del expresidente Francisco Flores. Algunos de ellos se presentaron a los juzgados respectivos o mandaron a sus abogados y otros andan en crucero en Europa y desde ahí han contestado, han mandado algunas cartas o alguna correspondencia. En ese marco también se debe conocer lo que sucedió en el Seguro Social, en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, de esta malversación de fondos que según el presidente de la Corte de Cuentas se dio durante la administración de Ana Vilma de Escobar. Ella ya también dio su punto de vista sobre esto, pero son temas que se están ventilando precisamente en este momento y muchas personas dicen, bueno, es un momento preelectoral y por lo tanto hay que analizarlo con pinza esto. Muchas gracias por estar con nosotros para hacer un análisis de estos temas y otros. Me encuentro con reconocidos analistas políticos de nuestro país, Juan Ramón Medrano, que viene en camino, va a estar con nosotros. El doctor Héctor Hernández Turcio, que está con nosotros también y Giovanni Galeas, que nos acompaña en este momento. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto tenerle aquí en los estudios. Muy buenas noches a mi amigo aquí, a la persona que nos ha invitado y al pueblo salvadoreño. Muchas gracias, Giovanni, también muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, buenas noches a tu audiencia, a quienes nos acompañan acá, estos muchachos jóvenes que son la esperanza, ¿no? Y a ti por habernos invitado. Bueno, reitero, Juan Ramón Medrano viene en camino, si se comunicó con nosotros, dice que se suma en unos cinco minutos. Perdón, perdón, un privilegio estar también con el doctor Hernández Turcio. Muchas gracias. Jóvenes en Acción Política están. Yo voy a pedir una toma para que, pues, saludarles y decirles muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por atender siempre la invitación. Jóvenes de Social Media 4 Chain que están con nosotros también y estudiantes de la Universidad de El Salvador. Gracias. Yo sí quiero pedirles a ustedes y a ustedes mismos un aplauso. Gracias por estar con nosotros. Es un gusto. Y bueno, la idea es que ustedes participen, que hagan preguntas también, que van formulando sus preguntas y luego hacerlas, ¿no? Bueno, doctor, ¿es persecución política esto? ¿Se trata de una campaña, como han dicho algunos, para favorecer a determinados candidatos a la presidencia de la República? ¿O tiene fundamento jurídico estas investigaciones de la Fiscalía General de la República? Bueno, claro que tiene un fundamento. Es que lo que pasa es que uno debe entender, en primer lugar, que en este país siempre se pasen elecciones. O sea, no es cuestión de que porque viene esta elección o porque viene otra. A toda hora, a todo momento y en todo tiempo estamos en elección. Una desgracia nacional, ¿verdad? Porque nunca pasa esa euforia indebida que tenemos, que en vez de trabajar estamos eligiendo políticos que son los que han dañado el país. Eso debemos de tenerlo claro. Desde que los políticos se toman el país, el país viene en descenso en todo tipo de situaciones. Entonces, ahora, indudablemente, un juicio de este tipo, como el caso en el CEL, es un problema no solo legal, sino social, indudablemente. Lo que no se puede negar es que tiene una injerencia y una fuerza en lo legal, en los tribunales, como lo tiene en la vida social. Eso, si en un dado caso los condenaran, indudablemente sería un caso terriblemente que va a sacudir lo que tiene tiempo de no sacudir, que es la pena jurídica del país. Pero va a convulsionar también gran parte de la sociedad que no está de acuerdo porque quieren que las cosas sigan pasando como siempre han pasado y que se oculten la verdad de las cosas. Por el otro lado, si los absolvieran, se produciría una duda de que si el sistema legal salvadoreño funciona y gran parte de la sociedad quedaría totalmente impregnada de una desesperanza. Porque, ¿entonces qué es lo que pasa? Doctor, cuando le formularan la pregunta, quizás habría que explicarla mejor, ¿no? Y voy a rectificar en este sentido. No es que no tenga materia jurídica este caso que ha empujado el Fiscal General de la República, como ha empujado otros casos. Si no, más bien el cuestionamiento es, mire, lo está haciendo usted en el marco de una campaña electoral y por lo tanto se puede prestar a cualquier tipo de situación o interpretación misma este caso. Digo, no es que esto descalifique el caso en sí, pero el momento en que se hace este tipo de investigaciones, por lo menos el argumento del Partido Arena, que son los que están siendo más cuestionados, algunos miembros del Partido Arena, dicen, esto me parece que tiene un golpe electoral. A ver, Jovan. ¿Me permites? Mira, eso ya lo explicó de manera muy clara el fiscal. Me parece que hay que estar más atento a lo que, bueno, son los argumentos de este problema, ¿no? El fiscal dijo muy claramente que le hubiera gustado dar la resolución de este caso después de las elecciones, pero que lo hizo antes, no pudo hacerlo después porque le prescribía los casos. Si él lo hace después de las elecciones, los casos prescriben y la investigación ya no tiene sentido. Ya no hay de qué acusar a estos señores porque prescribió el delito. Me parece que es razonable. Estos delitos prescriben 10 años después, ¿no? Sí, es razonable lo que él está diciendo. O sea, y hay una explicación clara, pero hay otra cosa. No es cierto que solo sea un tema con el fiscal de la República. Es que hay que ver el contexto general. Sucede lo siguiente. ¿Quién eligió al fiscal general de la República? La totalidad de los diputados de la Asamblea Legislativa, incluyendo Arena. Pero dice Arena ahora que se arrepienten porque no contaban con que el fiscal se iba a poner del lado de sus adversarios y, bueno, iba a tratar de favorecer a sus adversarios y entonces se sienten perseguidos políticos. No solo por este caso, Selenel, sino porque el fiscal... Porque Arena no está de acuerdo con la fiscal electoral que Luis Martínez nombró. Eso ya venía desde antes. Que dijo que era un militante del partido de Frente de Fragundo Martín. Ya venía desde antes. Pero ¿quién eligió a este señor? Se eligió con los votos de Arena. Ok. Pero resulta que también el presidente de la Corte de Cuentas fue electo por los 84 votos. Se quitó, así como se quitó a un fiscal que ya estaba electo antes, que era Astor Escalante, porque no le parecía al partido de Arena. Y pusieron uno que sí mereció sus votos. De la misma manera, el actual presidente de la Corte de Cuentas llegó porque habían quitado otro que no le parecía al partido de Arena, pero sí dio sus votos por este. Y ahora dicen que se equivocaron también el partido de Arena. Porque este señor, presidente de la Corte de Cuentas actual, el doctor Toches, es, bueno, ha sacado unos expedientes donde dice, ya prescribieron. ¿El caso del Seguro Social, recientemente? No, 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 son 117 expedientes. El caso del Seguro Social es uno de esos casos. Todos esos casos pertenecen al periodo de la administración de Francisco Flores. ¿Por qué? También hay una explicación razonable. Porque se había dictado una inconstitucionalidad contra la Corte de Cuentas que los obligó a un stand-by institucional y esos documentos fueron enviados al archivo, pero no se activaron después. A ver, Giovanni, entonces, Arena quiere descalificar, según tú, estos casos que de verdad... Perdón, es que me gustaría terminar el contexto. Esto pasa con el presidente de la Corte de Cuentas, pero ¿quién eligió al representante de Arena en el Consejo Supremo Electoral? Arena. Pero resulta que ahora dice que se equivocaron porque el señor les salió traidor, Walter Araujo. No están de acuerdo, pero ¿quién lo eligió? Ellos. Pero no para ahí la cuestión, Romeo. Resulta ahora que el superintendente de competencias se le arrodilla, según Arena, al FMLN por el tema de Alba. Y tienen ahí un grave problema con el superintendente de competencias, que es Francisco Díaz. Te he dicho cuatro. Esa es institucionalidad del país. No están de acuerdo. Y entonces, bueno, ¿de qué se trata? Y termino con esto. Si el fiscal general de la República levanta una investigación, judicializa un caso, arma una comisión especial, arman una argumentación jurídica al respecto, basta con decir, no tiene razón, es mentira. No, 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 hay que defender el caso a los imputados y ya dirá la justicia. El caso ya está en los tribunales, en manos del juez, no del fiscal, sino el juez va a decidir. Hay que esperar que el juez decida. Pero, ¿por qué avanzar criterio y decir, no, son inocentes y el fiscal está equivocado? Permíteme. El corte de cuentas, son 117 expedientes. No es un caso contra Nabilma de Escobar. Bueno, es el que se ha ventilado públicamente, o el más conocido ahora, porque obviamente deben de haber más casos. No, él ha dicho, son 117 expedientes, pero en vez de que sea una cuestión personal de, usted me está persiguiendo, señor, lo que hay que hacer es el consejo que le dio don Mario Acosta Huertel, fundador de Arena, a Nabilma de Escobar públicamente en un programa de televisión. No es una cosa personal. A Nabilma ve y desvanece los señalamientos, porque no están diciendo que tú te los robaste, sino que hay un faltante que no está justificado en la institución que dirigiste. En el periodo. Rondan los 11 millones. Que ese caso ya prescribió, ¿no? Bueno, pero hay que decir, prescribió la acción de la corte de cuentas, pero ese caso puede pasar a la fiscalía y ya como peculado no prescribe. Eso es otra cosa. Como peculado no prescribe. La fiscalía puede levantar este caso, no el presidente de la corte de cuentas, pero sí puede ser trasladado a la fiscalía y la fiscalía sea actuar de oficio. Doctor, ¿usted ha sentido apoyo de la sociedad civil hacia el fiscal general de la república y al presidente de la corte de cuentas, pero principalmente al fiscal general? Sí, yo creo que el fiscal... Como, digo, como se sintió de alguna manera, ¿no? El apoyo contra los cuatro, o a favor de los cuatro magistrados de la corte suprema de justicia, por ejemplo. Es que lo que, mira, lo que sucede es que por primera vez hay un fiscal que hace sentir que es fiscal. Es que el fiscal debe estar incluso encima del presidente de la república. Puede fiscalizar al presidente de la república. Y de hecho ya tuvieron controversias, pues, verbales y lo llaman a abrazarse y todo eso. Bien fuerte, bien fuerte. Es que no es interesante porque... Con el caso del ministro de justicia, si no me recuerdo. Y de la mara. Por primera vez. Ahora, indudablemente estamos en una situación en aquella en que un grupo de políticos dicen solo nosotros somos decentes y los otros no son decentes. Y entonces no salimos del problema. Ahora, a mí me parece que la situación en que se encuentra este juicio de Selenel y estos jóvenes que son estudiantes de derecho saben que el derecho penal no persigue de por sí a nadie, sino que persigue el delito. Eso es lo que están persiguiendo. Ahí hay un delito y hay que perseguir. Ahora, para eso se necesitan una serie de requisitos muy simples. En primer lugar, debe haber alguien que cometió los delitos. Y la fiscalía investigó y ya los halló. Y dice, estos son, de principio, estos son los que cometieron este delito. La segunda acción es precisamente que se pueda comprobar que ellos accionaron, que ellos actuaron en lo que se llama la voluntad. Otros le llaman el consentimiento para cometer esos delitos. Y la tercera, que también ya eso, ya lo probaron. Y la tercera posición es que el hecho sea criminoso. Ahora, ¿qué es lo que pasa hoy en segunda, en esta postura? Lo que está pasando es que ha llegado la fiscalía con lo que se llama una afirmación probada. Ellos vienen a decir, nosotros descubrimos, investigamos, porque investigar lo que significa es buscar. Han buscado y han hallado. Al buscar, hacen una afirmación probada. Si no, no hubiera sucedido lo que ha pasado. Y llegan a un tribunal. Ahora, ¿qué hay que esperar? Digo, Giovanni hablaba de los tiempos, ¿no? No, solo te quiero decir que hoy viene esa etapa de que antes había otra ley, de que se mandaron unas cartas entre Salume y Saca y andan con un montón de cosas. Esas son afirmaciones no probadas. O sea, es que ese es el punto que la gente debe entender. En segundo lugar, hasta donde ha llegado el proceso, uno debe de entender que se cometió un delito contra la patria. Si esto es algo... ¿En el caso Selenen? Es que este es lo grave, Romeo. Es un delito contra la patria, como dice el doctor, pero que involucra mil millones de dólares contra el Estado. Este es el mayor fraude interpretado jamás contra el Estado salvadoreño. Según el fiscal, no lo dice el doctor Giovanni Galés. O sea, que esta no es una situación cualquiera. Ellos han llegado por ese delito, pero de ahí pueden surgir otros delitos. Claro, doctor, yo quería escuchar la opinión de ustedes también sobre la apreciación, ¿no? La percepción que se tiene sobre esto, porque... Ah, espérate, solo quiero... Al final es importante con lo que decía Giovanni. Pero como te ves... Los tiempos... El fiscal se fue por los tiempos, pero si usted hace una consulta, por ejemplo, en la calle, nosotros lo hemos hecho a través de los noticieros de Canal 12, la gente, bastante de la gente cree que sí es por una cuestión electoral, y no porque de verdad hubo un delito, ¿no? No estoy seguro de eso. Esta gente joven que tengo yo aquí atrás, sabe que el derecho penal es un derecho de acto, o sea, se va a juzgar a los que cometieron el acto, no al actor, porque es de arena lo vamos a echar preso, porque es prostituta lo vamos a echar preso. No, eso ya pasó, eso fue hace décadas que se vio eso. Hoy es por el acto. Vamos a juzgar, no porque la persona me cae bien o porque me cae mal. O sea, se investiga el delito. Se va a investigar el delito, que es el acto que ellos cometieron. Eso lo debe tener claro el público, para olvidarse de elecciones y todo eso. Yo no estoy seguro, Romeo, de que la gente... Yo creo, fíjate que es bien importante que en su más reciente programa de radio, el presidente Mauricio Funes, que por cierto no fue de mi agrado durante su candidatura presidencial, yo expuse mis razones, ¿por qué no? Porque yo pensé, al igual que muchos de mis amigos, mis amigos políticos, de que no tenía ninguna posibilidad de ser independiente del Frente y que el Frente iba a terminar haciendo lo que quisiera con este gobierno, pero nos equivocamos, ya vimos lo que el presidente ha hecho. En su último programa el presidente llamó, convocó a una cruzada nacional en defensa del patrimonio nacional, porque lo que está en juego en el caso CEL en él, independientemente de que los presuntos implicados, los presuntos responsables, los implicados, los pongan en prisión o los liberen, independientemente de eso, así metan presos a quien quieran, el caso en él CEL no se resuelve para el Estado salvadoreño. Tenemos arbitrajes internacionales, uno en París y uno en Washington, en Nueva York, en el CIADI, son dos arbitrajes internacionales, por cifras multimillonarias demandado del Estado salvadoreño. Que jamás vamos a ganar. ¿Y qué es lo que, si los arbitrajes dicen, el Estado está obligado a entregarle la geotermia salvadoreña, la geotermia nacional, le tenemos que entregar nuestro recurso estratégico, natural de carácter estratégico? Si hay una comisión aquí que ha dicho todo lo contrario, que fue ilegal el contrato y la concesión que se entregó a Enel Green Power. No, pues que el problema fue que... Pregunto, ¿por qué, Giovanni, tiene que ser así como tú lo estás diciendo? Porque... Si hay una comisión que ha determinado lo contrario acá. Anep y Arena, aún antier, aún ayer, después de que el fiscal diera su resolución y sustanciar el caso y explicara y enviara al juez el caso, aún están diciendo los señores de Fusades, Anep y Arena, hay que cumplir ese contrato y hay que entregarle la geo a Anep. Bueno, incluso la embajadora de los Estados Unidos habló sobre ese tema, ¿no? Hay que ver esto. Ellos tuvieron, la ANEP, incluso Fusades, la ASI, todos, Arena y todo, que se cumpliera el contrato. El contrato, los contratos se consideran de buena fe, aunque sean dos pícaros los que contratan. Dos ladrones contratan y el Código Civil dice que el contrato se considera de buena fe. Yo hasta ahora, hoy, en este momento, ya estoy confuso si somos más pícaros los salvadoreños o los italianos, porque casi somos iguales. ¿Quién es más? Es un problema. Ahora, cuando se hace ese documento, vienen los salvadoreños que estaban en la geo y hacen un acta de junta directiva y todavía reforman el contrato. El mismo día, sí, el mismo día. O sea que hicieron una, tras una picardía, hicieron otra ya mejor, más arreglada. Entonces, nos encontramos en algo en donde en él, en tanto que en él tiene razón de reclamar. Sí. Tiene razón. Sí, porque el contrato... Pero porque estos salvadoreños le ayudaron a que pudiera hacer esa movida, ese artilugio ahí. Ahora, ¿qué pasa? Que si nosotros cumplimos con esa sentencia... Primero hay que decir una cosa. Jamás un país de estos, así pequeño, despreciado por los extranjeros, dominado, jamás va a ganar un fallo arbitral. Nunca, si estamos contra Europa o contra los Estados Unidos, no se puede. Y esos famosos árbitros que ponen ahí, si muchos de ellos son los mismos corruptos que han hecho quebrar Europa y la economía de los Estados Unidos. Ok, Giovanni, ¿se puede demostrar rebelde El Salvador? Jamás... Espérame, solo te quiero decir una cosa. Pero si se cumpliera el auto arbitral, inmediatamente el 53% de la geotermia... Sí, claro, pasa... Pasa. Ahí ya estamos perdidos totalmente. Ok, se pierde la mayoría de elecciones. Eso lo tengo claro. Pero dime, toda la geotermia de El Salvador, toda, se baja. Ok. Giovanni. Es que el punto es bien importante. Voy a hacer un pequeño relato en dos minutos. Y, bueno, he publicado unas columnas al respecto. Cierro este relato en mi columna del martes en la prensa gráfica. Y es el siguiente. En Alemania hay dos señores, dos ejecutivos de la firma Siemens, que también es internacional, condenados y presos ya por un tema de soborno con Enel que involucra más de 40 millones de dólares. No, mucho más, como 500 millones de dólares por un tema de unas turbinas, de la adjudicación, de la licitación de unas turbinas. ¿Quiénes son los protagonistas? Enel Green Power. Enel Green Power. Y esto acaba de suceder. Sí, el caso Gorilla que se llama. No, este es otro caso. Otro caso. Este es Alemania. En Eslovaquia, donde hay, en la antigua República Checa, había una... O Checoslovaquia, pues, había una... un monopolio eléctrico igual que es él, que se llamaba Electrane... tal, ¿verdad? Eslovenka Electrane se llamaba. Es la selva allá. En 2005, justamente hoy es la fecha, 2005, justo cuando los italianos de Enel estaban reclamando aquí el control accionario de la GEO, justo entonces, allá en Eslovaquia, en 2005, se vende este monopolio de electricidad, o sea, la empresa estatal de electricidad. ¿Y quién lo compra? En él. Se privatiza y lo compra en él. ¿Qué resulta? En 2013, justo cuando el fiscal está judicializando el caso en el CEL, en Eslovaquia se abre una investigación policial porque descubren sobornos por cantidades de 50 millones, de pérdida de 300 millones para el Estado eslovaco. Eso está sucediendo ahorita en Eslovaquia. ¿Quiénes son los protagonistas? Un grupo de funcionarios, un ministro de Economía, una encargada de las privatizaciones, funcionarios del Estado eslovaco, en él, y un grupo de empresarios que justamente se llama Grupo Penta, que quiere decir, Penta quiere decir 5, es el G5. ¿Verdad? Entonces, esos son los actores. Con esos antecedentes, cuando él decía quiénes son más pícaros de allá o de acá, esos italianos, esos italianos tienen malos antecedentes y voy a agregar un dato, Romeo, porque es que se está ocultando demasiada información, los medios no están dando esta información, el caso Gorilla no se alimentó, ni Ciro Granados, ni Giovanni Galeas, está en The Economist, está en Transparencia Internacional, está en el Club Europeo de Prensa y está en todos los medios de Eslovaquia, sin embargo, aquí como que no sucediera. Voy a agregar un dato, en el Green Power, esos italianos que se quieren quedar con la geotermia nacional han, y eso no lo dice la embajadora de los Estados Unidos en este país, han roto el embargo comercial que los Estados Unidos impuso a Irán. ¿Por qué? Porque por medio de una subsidiaria de Enel que se llama Gazprom, que funciona en Rusia, han ido a construir plantas nucleares a Irán, plantas eléctricas, yo no sé si nucleares, plantas eléctricas a Irán, y eso rompe el embargo comercial que interpuso Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en él tiene, funciona en la bolsa de valores de Nueva York y declaras un impuesto y cae en Nueva York. Y ese es un caso que ha irritado. Bueno, tengo que hacer la primera pausa, ya hace rato me la están pidiendo, tengo que hacer la pausa comercial. Vamos a regresar, si vamos a hablar más de este tema. No, es que quisiera cerrar con una frase. No hay hombre más peligroso que un italiano con un proyecto debajo del brazo. No hay. Vamos a hacer la pausa comercial. Juan Ramón Medrano ya está con nosotros, también vamos a incorporarle en esta segunda parte, en este segundo bloque de Destino 55.00. Volvemos. Gracias. 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 Muy bien, estamos de regreso en Destino 55.00, que se caracteriza por dos cosas importantes. Uno, por el tema del debate, obviamente otra, por la participación de jóvenes estudiantes o de movimientos de grupos sociales civiles de nuestro país y por el tema de la pantalla, que más adelante la vamos a hacer. Ustedes ya saben cómo funciona, Giovanni, tú ya estuviste en este programa una vez, ¿verdad? Sí, sí, sí. Juan Ramón, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Mira, tengo preguntas listas ya, pero antes de escucharles, quiero escucharte a ti un poco sobre esto. Comenzamos hablando sobre lo que está diciendo Arena, en este caso, que se trata de una campaña que está, esto es parte de un giro, un golpe de timón que quieren dar para afectar el candidato a la presidencia, etcétera, tantas cosas que se han dicho sobre esta situación. Y más adelante vamos a hablar sobre el efecto, de verdad, que puede tener esto en la campaña electoral. Bueno, yo creo que, sin duda de que este tema es un tema inédito, ¿no? O sea, por primera vez un fiscal general de la República está levantando un caso que afecta a personalidades importantes. Yo creo que la pregunta que hay que hacerse no es por qué en este momento que hay ya una fecha electoral cercana, sino que si es o no es cierto lo que se está investigando. Porque si lo que se está diciendo por parte del fiscal tiene sustento, sigue siendo válido hoy, durante las elecciones y después de las elecciones. Y el fiscal ha dicho por qué sacó el caso ahora, porque estaban prescribiendo los delitos y el último que ha especulado también estaba a punto de prescribir. Pero por otro lado, yo creo que también en los países desarrollados es precisamente en estas fechas electorales en donde los funcionarios de las oficinas de gobierno o de las instituciones sacan los casos a luz. Es un buen momento precisamente para que el pueblo... ¿Por qué es un buen momento? Cuando otros dicen no es el mejor momento porque se va a contaminar políticamente, porque hay campaña... La sociedad tiene derecho a saber quién le está pidiendo el voto, Romeo. Exactamente. ¿Por qué? Porque precisamente, y ese es el punto, el punto es de que en este momento es muy probable que si no se saca a luz el caso, bueno, algunos de los movimientos que según el fiscal fueron truculentos, que es lo que he dicho, que se hicieron hace más de 10 años, podrían seguirse haciendo por parte del gobierno que lo hizo ya hace 10 años. Esa es una de las razones políticas. Pero yo creo que la razón más importante es la de fondo, es otra. Creo que la razón de fondo es el problema es de que hay una empresa que produce el 25% de energía en el país que vale miles de millones de dólares y que hace 10 años estaba valorada en más de mil millones de dólares, que fue vendida por un poco más de 100 millones de dólares a una empresa extranjera. Ese es el punto fundamental, sin pasar por la asamblea legislativa y haciendo, como escuché, que ya dijeron acá, que ya recordaron, una serie de reformas el mismo día para favorecer a una empresa extranjera. Entonces, eso no es posible que lo aceptemos. Eso no es permitido independientemente de qué partido lo haya hecho. Los funcionarios de aquel entonces tienen que responder. Claro, si ellos nos explican y de alguna manera difuminan toda la culpabilidad, qué bueno, pero hoy por hoy no nos han convencido todavía y no se ha investigado a fondo todavía por qué se dieron esas cosas. Incluso he escuchado decir a los funcionarios que están investigando el caso que nada más se ha descubierto y se ha investigado un tercio de todo lo que hay que investigar, que hay un montón de cosas más que investigar. yo lo que esperaría es, bueno, primero, que estoy de acuerdo en que se investigue este y todos los casos. El Chaparral, este, por qué pasaron a la INE, lo de la EO. Claro, que es la otra cosa que se ha dicho. Se ha dicho, mire, está investigando usted solo un lado de la moneda, pero a ver, qué está pasando en este momento. Todo hay que investigar. Ese argumento que han sacado incluso los abogados de que por qué esto y no lo otro, no, es que es todo. Y porque no se ha investigado lo otro, no quiere decir de que esto que se está investigando sea verdadero o falso. Dejen a las instituciones que funcionen y después hablamos, después conversamos. Pero cuando decimos todo, todo quiere decir el gobierno de Cristiani, el gobierno de Calderón Sol, el gobierno de Francisco Flores, de Tony Saca, de Mauricio Funes. Exactamente. Todo es todo. Exactamente. Todo es todo. Ok, la primera pregunta, vamos a ver, la persona que va a hacer la pregunta, por favor, nada más, su nombre y a quién va. por supuesto, doctor, usted puede. No, no se vaya a voltear. Y solo nos dice a quién va dirigida la pregunta. Buenas noches, escuchamos. Buenas noches, mi nombre es Marjorie Hernández, vengo en representación de jóvenes en acción política y creo que más allá de ser para una persona en particular es hacia todos. Respecto de por qué los delitos cometidos por funcionarios deben de prescribir, creo que bajo la concepción de todo joven está esa duda impersecuente de todo lo que está pasando y todo lo que se está gestando en la coyuntura nacional. Para nosotros lo más obvio sería esos delitos no deben de prescribir y más allá de investigar un caso en particular serían todos como bien se está planteando. Pero, ¿por qué no dejar eso muy claro? Es que el delito del funcionario no es prescribir. Ok. ¿Comentarios? Yo tengo un comentario. ¿Cuál era su nombre, perdón? Marjorie Hernández. Marjorie Hernández. Marjorie. Marjorie, yo creo que tienes razón. No deberían de prescribir delitos que impliquen lesividad a los intereses nacionales cometidos por funcionarios corruptos. no deben de prescribir, pero... En poca palabra ¿quién se inventó eso? Pero, no, pero hay una ley, hay una legislación que hay que cambiar, que hay que cambiar, pero en este momento hay una legislación a la que hay que atenerse. Si no, hay que reformarla. Y ustedes son los llamados a reformar leyes que no están dando resultado, que permiten que se vadan las responsabilidades. Doctor, una situación que hay que cambiar en este país es ese problema de diferenciar el concepto de ser inocente o no culpable. Porque ese es uno de los problemas que tiene el Código Penal. Aquí dicen, son inocentes, salieron libres. Es que son una cosa muy distinta. Ser inocentes es que no hicieron nada malo, a lo mejor ni bueno, pero nada. Pero ser no culpable significa que aunque haya hecho el hecho, aunque haya cometido lo que cometió por movidas o por grandes abogados o brillantes alegaciones, salió. Esto a ser no culpable, pero no inocente. Sí, ok. Alguna, otra pregunta, ¿no? Tú, tu nombre. Mi nombre es Mauricio, vengo de la Universidad de El Salvador. Mi pregunta es, ¿hasta dónde podrían llegar estas investigaciones del fiscal general? Porque por ahí he leído que dicen, andan buscando a los 40 ladrones. Pero, ¿por qué no ir tras Alí Babá? Entonces, hay nueve funcionarios ahorita del gobierno de Francisco Flores que han sido señalados por la Fiscalía General de la República, pero, obviamente, si ellos han estado involucrados, probablemente hayan esferas de ese mismo gobierno que estén aún más involucradas, especialmente de Francisco Flores, ¿verdad? Entonces, habría que investigar más y hasta dónde podría llegar la investigación. Esa era mi pregunta. A ver, Giovanni, después... si quieres... Bueno, lo que pasa es que como yo he estado trabajando mucho periodísticamente en este caso, pues, me siento como involucrado en eso, ¿no? Y estaba atento, muy atento a lo que han dicho las partes y el fiscal también ha explicado muy claramente el por qué. Él ha dicho que esta es una investigación abierta, una investigación en curso. de hecho, él solo ha dado la resolución sobre una parte de lo que se está investigando. La investigación continúa y en este trazo de la investigación no encontró el fiscal y la comisión especial, su equipo de fiscales, no encontraron una relación directa o indirecta, dice él, de Francisco Flores con el hecho. Pero eso no quiere decir, explicó, que en el curso de la investigación no encuentren relación, tampoco quiere decir que la van a encontrar, bueno, es posible que el señor no tenga nada que ver, pero eso se está investigando, no está excluida, no está excluido. O sea, no ha dicho que no es culpable todavía, no ha dicho que no es culpable todavía. Juan Ramón, te escucho. Sí, yo creo que en el mismo sentido mi percepción es de que si ahora que el fiscal ha sacado nombres de gente que está claramente implicada, que tiene pruebas, ya me imagino si hubiera hecho alguna mención de Francisco Flores sin tener todavía de las pruebas, obviamente hubiera sido mucho más grande el ataque y mucho más dura la situación, porque hemos sentido, por lo menos yo he sentido claramente de que independientemente de la importancia del caso, en algunos medios lo que parece es de que están acusando a personas inocentes, o sea que algunos medios de entrada sin que se haya hecho la investigación ya los absorbieron y los han presentado como víctimas. Pero hay un principio de inocencia también, si mal no recuerdo el artículo 12 de la constitución. De acuerdo, si su segundo que dice que ninguna persona es culpable hasta que no sea vencido en juicio. Pero es que el principio de inocencia no es para ustedes los de los medios, eso es para los tribunales, son. A mí me da cuenta de que si yo veo un crimen me van a decir que no le he dicto o que pretumo el crimen. Algunos medios ya absolvieron ya absolvieron a esas personas. Exactamente. Algunos medios ya absolvieron a esas personas. No, pero te digo el principio... Pues uno escribe también tomando en cuenta de que hay un principio de inocencia. es para los tribunales, pero tú como si ves un crimen vas a decir que es un presunto crimen y que presuntamente cuando vos te vas a confesar donde un cura si es que sos católico no te vas a decir al cura mire primero que lo condenen allá porque usted es presuntamente inocente porque no lo han condenado y tal vez un desgraciado. No, hombre, eso son figuras que ha creado el mismo Estado de Derecho neoliberal. O sea, pero ustedes son culpables de una vez. Ah, no, si es que no es que sea... Pero si tú ves un crimen de cualquier naturaleza como vas a decir que presuntamente... Hay cosas que son más obvias, no, claro, pero... Yo entiendo tu punto. Hay cosas que son más obvias, pero esto necesita... Mira, es que yo te voy a decir, permítime, mira, y se lo quiero decir a ellos. El problema en el país y en cualquier país es que no solamente son corruptas las personas, es corrupta la ley y quienes hacen la ley que son los diputados. Corruptos los diputados, corrupta la ley que hacen y corruptos los que se aprovechan de la ley. Para poner el caso, en el caso del lavado de dólares, del lavado de dinero y activos, ¿cómo no van a ser corruptos los diputados que le hicieron que no pusieron eso que hoy quieren meter por órdenes de la Embajada de Estados Unidos? Que se confisquen los bienes. Pero ellos lo dejaron así para poder lavar y que no les quitaran ningún bien. ¿Quiénes son los corruptos ahí? Los diputados que le hicieron la ley misma que no llevaba ese contenido, o sea que es lo que le llaman ley sin dientes. No, pero en mi caso, perdón, Romeo, era el siguiente, o sea, de acuerdo contigo, o sea, un medio no puede condenar a peor dependiendo de... Ni absolver, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Pero dependiendo también de dónde viene políticamente, yo siento la mano cargada en contra de determinado personaje y muy liviana en relación a otro. Y en este caso, insisto, algunos de los titulares que he visto es que lo que sale son las explicaciones o las declaraciones de los implicados y no el caso explicado exactamente, pero bueno, dejemos eso de lado. Entonces, Dios decía, el punto, lo más importante de todo esto es que las instituciones del país por primera vez están funcionando. Yo creo que esa es una ganancia para los salvadoreños. Apartemos la campaña político-electoral, no importa quién gane, lo importante es que si respetamos a este fiscal, a este presidente de la Corte de Cuentas y a estas instituciones que están comenzando a funcionar, entonces vamos a empezar a tener ya algunas instituciones con dientes que por primera vez persiguen a los verdaderos delincuentes, los delincuentes con poder que es lo que no ha pasado hasta ahora y no estoy condenando a nadie, puede ser que todos los que ahora están implicados salgan inocentes, pero el hecho de que el fiscal encontró algunos indicios fuertes, no culpables, no culpables, como está yo, de acuerdo, le compro la explicación, pero independientemente de si los condenan o no, lo que ha habido es un precedente que yo espero que así sigan las instituciones funcionando. Giovanni, tengo que hacer una pausa breve, ¿no? Ok, no, hay que recordar que no solo se trata del fiscal general, hay que recordar que esta denuncia partió en enero pasado del presidente de la república, pasó a una comisión especial de la asamblea legislativa que durante seis meses entrevistó a los responsables, a los funcionarios, leyó toda la documentación que le dieron la GEO, la INE, ENEL y la CEL y concluyeron que había un amaño de ese contrato y que se investigara por enriquecimiento ilícito, presunto en este caso a una lista de tres o cuatro funcionarios y a los demás. Bueno, pero está también el presidente de la corte de cuentas, el doctor Toches, que dijo que él va a buscar la anulidad de ese contrato también y que ha estado muy cerca de tener la información necesaria que le pasaría al fiscal para que sea el fiscal que al final sería la fiscalía, no sería el presidente de la corte de cuentas que puede suspender un contrato. Hay un malentendido, no es el presidente de la corte de cuentas. Él no puede anular, no tiene facultades. No, 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 él concluye un estudio técnico, un peritaje y se lo traslada al fiscal y es el fiscal quien puede pedir la anulidad de pleno derecho, se llama, ¿verdad? No, pues es que el problema ahí en la corte de cuentas es que ni siquiera han visto esos casos. Hasta ahora él lo llevó a desempolvar y dice que el estudio financiero dio un faltante pero ha pasado escondido lo que él puede hacer eso como curioso si quieren, si lo quieren ver a él. Pero tras nada la fiscalía, por versiones de transparencia ya al final, ¿no? O para deducir responsabilidades aunque haya prescrito ya en el caso de la social. Tengo que hacer de nuevo una pausa comercial, vamos a regresar. Quizás cuando regresemos hay más preguntas y vamos acercándonos poco a poco al tema este de la pantalla. Cuando regresemos vamos a abordar eso también. ¿Qué efecto tiene, o qué incidencia quizás es la palabra más correcta tiene en la selección después en los resultados en los candidatos esto de las próximas elecciones. Volvemos. Bueno, estamos de regreso. A ver, la producción está diciendo que hagamos la dinámica de la pantalla, luego vamos a tener dos preguntas más de nuestros invitados de los jóvenes que están acompañándonos esta noche y luego vamos a hacer una especie de conclusiones sobre esto y ahí vamos a aprovechar el espacio para hablar sobre la incidencia que tiene esto en las elecciones del próximo año. Marvin, tú que ya estuviste una vez en un programa te pido por favor. Te dije Ernesto al principio. Giovanni, por favor. No es venganza, no es venganza. No, no, no. Es mala memoria, mala memoria. Pero hay humor y está bien, hay que reír. Giovanni, por favor, a ver, posiciónate a la pantalla y así vamos a mostrarle al doctor Héctor Hernández Turcio cómo es esto. A ver. El número apunta bien. El que yo quiera, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Número dos. Ok, el número dos, Giovanni es Francisco Flores. Te quedas ahí, por favor. Me parece, me parece un político inteligente, hábil, sumamente agresivo. ¿Agresivo en qué sentido? Como estratega. Ah, ok. Político. Me parece un político eso y muy poco transparente, emblemáticamente poco transparente este señor. Muchas gracias, quédate ahí. Una más, Giovanni, por favor. Son dos cada uno. Escoge otro número de los cinco que están ahora disponibles. El número seis. El número seis es, déjame ver, Rosalía Otoches, presidente de la Corte de Cuentas de la República. Me parece un funcionario sorprendente por la voluntad del tesón que ha puesto en su trabajo a muy poco tiempo de haber llegado entregar resultados de manera tan rápida y ponerse a la altura de los tiempos en los que la sociedad está demandando transparencia, justicia, sin que le tiemblen las canillas como a muchísimos funcionarios en el país. Muchas gracias, Giovanni, muchas gracias. Doctor, ahora sí ya conoce cómo es la dinámica, por favor. Esa es la dinámica. Esa es la dinámica. Usted va a tener ahí uno, tres, cuatro y cinco para que pueda escoger el que usted quiera, ¿no? El número tres, vamos a ver el número tres. Guillermo Solván. Bueno, lo que yo he conocido de él en el proceso es de que tal como lo definió el expresidente Saka, no quería retirarse de la celda. O sea, Saka va a ser un testigo fundamental, ¿verdad? Porque Saka quiso cambiar cuando, cuando investigan lo que estaba pasando en la cel, la geo y todo eso, Saka va a procurar cambiar a la persona. A Guillermo Solván, en este caso. A Guillermo Solván, pero él dice que no se quiere retirar. Ese es un grave problema. El otro problema que tiene don Guillermo Solván es que dentro del derecho penal es el problema de la inteligencia. Él es un hombre de un poder económico, empresario. Es difícil desvirtuar que su inteligencia no se enteró de lo que ahí estaba pasando ni de lo que le venía al país al entregar la geotérmica. Ese es un problema. Muchas gracias. Doctor, quédese ahí. Nuevamente, una de las tres opciones que están, uno, cuatro y cinco. El número uno, vamos a ver quién es la persona que aparece. Ana Vilma de Escobar. Bueno, Ana Vilma de Escobar es una mujer que está bien para un desfile de moda, indudablemente. Por lo elegante. Es una mujer elegante, de buenas expresiones. Claro, no le gusta que la toquen, ni que la besen, como le pasó con Rosario Toche. Se ve que tiene su sentimiento de agresividad o de defensa, no lo sé. Pero sí le, sé que es una mujer vivaz, de inteligencia bastante clara, pero que no puede negar, y es lo que ella no debería hacer, los errores que se cometieron en los anteriores gobiernos. Yo creo que ese es el problema de ella. Es indefendible lo que pasó en los gobiernos de arena, en ciertas cosas, no en todas, pero hay cuestiones como el caso de Enel y como el caso del Seguro Social que a ella le incumbe, no porque ella haya defraudado 11 millones, sino porque el Seguro Social es un caos de tan naturaleza que en lo que se llama el comité de compras hay movidas tan grandes que incluso cuando se sacan de la licitación a ciertas droguerías y laboratorios los sacan porque los elementos químicos que presentan no son reales. Solo por ahí debería denunciarse todos esos laboratorios. Doctor, muchas gracias, por favor. Muchas gracias. Juan Ramón, tu turno, te quedan dos opciones, cuatro y cinco. No tengo muchas opciones. Comienza por el número cuatro, supongo, vamos a ver de qué se trata, de Luis Martínez, el fiscal general de la República. Bueno, pues sin duda que diría que en un momento tan complicado está haciendo su papel. Ya escuché en un segmento anterior que fue electo incluso propuesto por ARENA y electo con los votos de todos los partidos políticos, tuvo diferencias con el presidente de la República, con el ministro y recuerdo que en ese momento incluso hubo expresiones de apoyo de algunos señores funcionarios de la derecha porque dijeron que era independiente y ahora que está sacando un caso que afecta a gente de la derecha pues está siendo duramente atacado. Yo lo que diría es de que es un tipo valiente, inteligente y que espero que cumpla con su papel del fiscal de la derecha. Muchas gracias y vamos a ver cuál es el otro número por favor, el número 5 Juan Ramón. Miguel Acayo, ex ministro de Economía. Bueno, otro de los que salen implicados en el caso que según parece es parte de los que por lo menos coadyuvaron según lo que dice la noticia a que se firmara este contrato que según la fiscalía es un contrato lesivo para los intereses del país. Tengo entendido que está fuera del país. Me imagino que tiene que venir y dar la cara y que presentarse como se ha presentado don Billy Sol y los demás de que han sido acusados. Muchas gracias, Juan Ramón. Vamos a hacer una nueva pausa comercial cuando regresemos. Dos preguntas más de los jóvenes que están con nosotros aquí en el estudio y vamos a hablar un poco sobre el efecto que tiene este caso o estos casos en las elecciones porque indiscutiblemente, indudablemente hay un precio que pagar por este tipo de situaciones. Música Música De regreso en Destino 55.00, inmediatamente pasamos a conocer dos preguntas más de los jóvenes que nos están acompañando esta noche aquí en el programa. Adelante, buenas noches. Buenas noches, caballeros. Mi nombre es Mauricio Flores, vengo de la Universidad de Salvador. Mi pregunta más que pregunta es una duda. Ya conocemos bien que son alrededor de más de 100 casos de corrupción de ministros, de presidentes y de personas aledañas al gobierno que anteriormente se han estado dando. Ahora, yo me pregunto, ¿es realmente necesario iniciar este tipo de caza de brujas o un proceso casi inquisitor contra pequeños y muchos de los cuales son inocentes? Entonces, ¿será la mejor opción esta o a su parecer cuál sería el mejor mecanismo para poder enjuiciar, no, pero sería transformar primeramente el marco en el cual se va a enjuiciar a estas personas para que realmente paguen por lo que han hecho? Ok. Joani, comenzamos contigo, después Juan Ramón y el doctor. Bueno, siempre que sean casos de perseguir delitos contra las finanzas públicas, son por el interés nacional. Cuando se ha defraudado al Estado, se ha defraudado a la sociedad salvadoreña porque el Estado, su dinero no es de otro que el pueblo salvadoreño, de los ciudadanos, son nuestros impuestos. No se vale que un funcionario se robe el dinero de los salvadoreños para su beneficio, para comprarse yates o casas o andar en cruceros en cualquier parte del mundo. No, no, no se vale. Y hay que perseguir esos delitos, sean pequeños o sean grandes, para que no vuelvan a suceder. Ok. Juan Ramón. Sí, yo creo que sin duda ya decíamos hace un ratito de que todavía hay que reformar las leyes, hay que mejorarlas. Bueno, se necesita que tenga mucho más dientes, para decirlo de manera gráfica, todas las instituciones. Pero en este caso, en el caso concreto que estamos viendo, yo creo que las leyes sí tienen suficiente espacio como para que le den fuerza al fiscal general, al presidente de la Corte de Cuentas y a las instituciones que están haciendo lo que están haciendo y yo esperaría de que esta investigación se amplíe, se profundice y que abarque a todo lo que tiene que abarcar. Muy bien, doctor, si quiere, escuchamos la otra pregunta y después toma usted la palabra. ¿Le parece ahí una joven va a preguntar? Buenas noches, buenas noches. Mi nombre es Marta Rodríguez, soy parte de la organización Social Media for Change. Y más que una pregunta, es un comentario. Los funcionarios públicos deben de rendir cuentas. Entonces, ¿por qué satanizar las acciones de un fiscal que realmente está haciendo su trabajo? Es tiempo de sentar precedentes en el país y de decir que los casos no van a seguir impunes. Ciertamente hay muchos casos más dentro de los cuales se tienen que hacer investigaciones, pero ¿por qué no empezar a sentar precedentes con este tipo de casos? Que a pesar que involucran a políticos, son políticos que deben de rendir cuentas al pueblo porque al final el poder es del pueblo. Ok, muchas gracias. Doctor. Bueno, yo, un poco para aquí, yo fui profesor de la Nacional treinta y pico, Diana. Me extraña tu pregunta, pero me gusta, es parte de la democracia y de la libertad. Pero realmente el delito hay que combatirlo. Todo lo que, ¿qué es delito? Delito, se los han de ver señalos, es todo lo que la Asamblea Legislativa dice por medio de una ley penal que es delito y que se debe sancionar. Así de sencillo. Entonces no es cuestión de que porque nosotros estamos hablando, queremos condenar a alguien. Nosotros no estamos haciendo eso. Eso lo hace la ley. Y eso es lo que tú estás estudiando. Ahora, con respecto a lo que tú afirmas, realmente a los funcionarios rinden cuentas, pero rinden cuentas falsas, ¿me entiendes? Es que ustedes como estudiantes de Derecho saben que los bienes se pueden trasladar a una mujer, que es la peor tontería en este momento. Eso solo un tonto lo hace. Pero tal vez los pasan a la mamá o a alguien así y los diluyen. Entonces uno, a veces es difícil atrapar. Por eso es que te digo, dejan esos vacíos. Por eso es que hacen esos huecos, pero ya los hacen de antemano. Antemano. Ustedes no deben olvidar que no estamos en manos de buenos salvadoreños. Estamos en manos de políticos que son peligrosos. Doctor, muchas gracias por su intervención. Es que quiero tomarme el resto del programa, que ya no es mucho, para hablar sobre el efecto que tiene o la incidencia. Giovanni, comienzo contigo escuchando. La incidencia que tiene esto en este proceso electoral, más allá de que sea cierto de que haya pruebas suficientes, independientemente de eso. Es muy claro, Romeo. En el caso eslovaco que expliqué al principio del programa, el partido que se vio involucrado en este caso, que es el Partido Demócrata de Checoslovaquia, que es una coalición de partidos derechistas, de ultraderecha en Checoslovaquia, perdieron el 60% de sus escaños en las elecciones posteriores al descubrimiento del caso. Perdieron las elecciones. Bien, en este caso, ¿quién paró este caso? ¿Quién le dijo no a los italianos? Cuando los italianos llegaron a decirme, denme la mayoría accionaria de la GEO, primero Tony Saka les dijo no, y mandó a hacer un estudio jurídico, y el estudio jurídico de Guandique, Smith y... Segovia. Y Segovia le dijo, aquí se ha violado, este contrato es lesivo a los intereses del Estado. Eso fue en 2005, Tony Saka. Luego, Mauricio Funes le dice, no le voy a cumplir ese contrato, sin agotar todas las instancias para ver de que no se entregue la geotermia en estas condiciones mediante un contrato amañado, y resiste la presión, insisto, de Fusades, Anep y Arena. Entonces, ¿quiénes van a salir favorecidos de esto? ¿Quiénes van a ser? Los que se oponen. Los que defienden el patrimonio nacional. ¿Quiénes van a salir afectados? Los que insisten aún ahora que hay que entregar el patrimonio nacional de carácter estratégico a esos estafadores, a esos que amañaron el contrato. Termino aquí, Romeo. Creo que es claro, en las encuestas, el partido Arena sigue cayendo, su candidato sigue cayendo, respecto a sus mismas encuestas, Norman Quijano sigue cayendo, la factura se le empieza a pasar a ese partido. Yo predije, Romeo, que la segunda vuelta va a ser entre Unidad Tony Saka y el FMLN, y no era por número. ¿Sigues pensando que así es? No era por número, es por factores históricos y políticos. Ese partido ya no tiene oportunidad. Juan Ramón, hace un poco breve, Juan Ramón, disculpa, pero ya estamos confiando. Vine tarde, pero díganse ellos que hablaran más. Mira, en relación a los efectos políticos, sin duda de que tanto la fiscalía como la Corte de Cuentas han sacado casos sustentados, tienen pruebas, que es un proceso sin duda, pero hay pruebas. O sea, de acuerdo contigo, independientemente de que le guste o no al doctor, se presume siempre inocente a alguien cuando es acusado. Pero en este caso ya hay una pena moral. O sea, hubo elementos para que lo llevaran a acusarlo. No fue gratis, no es por campaña política, no. Dos instituciones nuevas, fuertes, electas por todos los partidos políticos están diciendo que hay elementos de juicio en donde hay exfuncionarios de ARENA que cometieron fraude. Eso, sin duda, que tiene que afectar políticamente a ARENA y sin duda que va a obrecer a los otros dos partidos que tienen posibilidades de ganar. Por supuesto, es que habría que esperar cómo continúa la campaña, porque hasta ahora la campaña ha sido más de ataques, de guerra sucia, de guerra subterránea, y lo que necesitamos es, primero, debate, debate entre los candidatos y luego propuesta. Hay que escuchar cómo van a resolver los problemas del país y no que estén atacando. Muy bien. Doctor, para finalizar, tu opinión. Bueno, yo creo que realmente el ambiente político ya agarró fuego. Y esto es importante, principalmente para ustedes, los periodistas. Porque esta pasividad a nadie le gusta, ya nos acostumbramos a estar en esto. Muy aburrido el país. Se vuelve aburrido y es lo único que nos queda, estar alterándonos los nervios, etc. Pero yo te voy a decir una cosa. Yo sí creo en que ese movimiento que hacen de encuestas, pervertido, en donde es jugar con la gente, de estar que uno va primero y después sale al siguiente día que otro ha bajado dos puntos, eso es una farsa. Yo creo que uno debe contemplar que los tres van prácticamente con un empate técnico, o sea, de que los niveles que llevan no son para que nadie pueda asegurarse totalmente. Ahora, la encuesta, eso porque yo estuve a la par de ellos en las presidenciales pasadas, la que a mí más me merecieron méritos. Incluso más que la UCA, porque no es que uno los desprestigue, sino que la metodología es distinta y por esa metodología falla. Porque, por ejemplo, el Gran San Salvador falló, que es lo más básico frente a todo lo rural o los pueblos... ¿Cuál es la encuesta que a usted le merece más crédito? Yo estuve a la par aquí, a un lado, al hombre de la... Francisco Gaviria, y él al oído me dijo, yo no lo voy a decir, pero yo sé quién va a ganar. Y acertó, y lo mismo la tecnológica. Y sin embargo, los demás daban algo distinto a ellos, y ellos no lo querían decir. Y me dijeron, te lo vamos a decir, pero no lo manifiestes. Entonces, hay cosas o gente que no tiene el prestigio debido, pero que sí saben que la situación no es como está apareciendo en los periódicos. Bueno, doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto haber conversado contigo también, Giovanni. Gracias, Romeo. Gracias, Romeo, doctor, y Giovanni. De nuevo, un aplauso, gracias, chicos, por haber estado con nosotros. Un gusto haber conversado con ustedes. Gracias. Gracias.